sorprendidos quedaron todos los sanantoninos que esta mañana pudieron ver a un solitario caballo corriendo a todo galope por una céntrica calle de barrancas en la comuna puerto de acuerdo al testimonio de testigos el animal fue visto corriendo cerca de las 8 y cuarto de hoy entre el sector del estadio municipal y la gobernación provincial por avenida barros luco de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad